Gente, el día de hoy hemos intentado hacer a Self entre 2, lo hemos intentado con mi amigo el Darks, así que vamos a ver en qué resultó todo esto, acompáñenme. Listo gente, como les comenté hace un momento en la introducción, hemos intentado hacer a Self entre 2, que es el nuevo legendario de tipo psíquico que tenemos en incursiones. Lo han catalogado como una incursión regional, así que en teoría no debería derrotar. Tenemos la ventaja aquí en las Américas y Groenlandia de que a Self es, al menos de los 3, el más fuerte, eso sí. Más o menos podría catalogarse como el segundo puesto de los Pokémon de tipo psíquico, pero eso ya queda a cuestión de probarlo. Solo he enfrentado 2 a Self el día de hoy, que justo son los que aproveché para poder grabar el video de cómo capturar a Self, que ya seguramente lo vieron. Se lo recomiendo bastante porque ahí van a encontrar al menos un camino para poder acertarle o achuntarle los excelentes. Pero sin desviarnos del tema, volviendo al punto, hemos intentado hacerlo entre 2 en el segundo intento. Nos encontramos en una calle por el centro de Lima, no estoy muy lejos de allá, sin embargo son calles bastante concurridas. Por ahí pasa muchísima gente, las calles son un poquito estrechas, entonces no alcancé a coger una posición para poder grabar tranquilos y bulla. Pero de todas maneras aquí he grabado pantalla para que vean todo lo que sucedió en esa incursión. Listo gente, aquí ya estábamos en sala, solo éramos los dos. Ambos somos nivel 40, tenemos un montón de capturas, tenemos más o menos ahí los Pokémon Fuleados. Yo tenía ese equipo de Tyrannitars, él también le dije que armé un equipo de Tyrannitars con mordisco y triturar que además de que le aguantan bastante los ataques de tipo psíquico, también los ataques de tipo siniestro, sí que le hacen daño. Tenemos amistad de nivel 4, el gimnasio era rojo, o sea como para que nos dé más bolitas para poder asegurarlo. Yo también armé un segundo equipo que seguramente en un momento lo voy a poner ahí. Tenía 3 Mewtus, ahí está, le puse bola sombra porque todos ahí tienen ataque agregado bola sombra. Son 3 Mewtus con confusión y bola sombra que son ataques legados y esos 3 Gengar que también están enfuleados tienen lengüetazo y bola sombra que también fue del día de Gengar que ahí aproveché y saqué esos 3. Al inicio sí que estuvo bastante duro, como ven ahí somos solo 2 en sala, yo ya cargué rápido mi bola sombra. Como él tenía su ataque rápido de tipo psíquico no me hacía tanto daño y su ataque cargado era rapidez. Así que también teníamos buenas opciones para poder aguantar, lo que sí no me iba a favorecer era el ataque de tipo psíquico contra los Gengar, eso sí me iba a dañar bastante. Él sí que le fue bien porque aguantó con los 6 Tiranitar y ya lo van a ver dentro de poco, ahí ya cayó mi primer Mewtus a los 35 segundos. Ahí en ese momento yo estaba ya viendo el tiempo más o menos como para calcular a ver si lo hacíamos o no, pero sí le teníamos bastante fe, estábamos bien de tiempo hasta ese momento. Yo calculo más o menos que pasen 50 segundos y que le hayamos bajado la sexta parte, así calculo yo, así que no sé cómo calculan ustedes de repente, pero esa es mi forma de calcularlo. Otra cosa que me ayudó también bastante era de que a veces me tiraba, por ejemplo, me tiraba un ataque cargado y no me mataba el Mewtus. Me ayudaba bastante de que me tire sus ataques cargados para poder recargar energía y así lanzarle más bola sombra. Mi ataque rápido era psicocorte con los 3 Mewtus y obviamente no le iba a hacer tanto daño como también él no me iba a hacer tanto daño. Porque psíquico contra psíquico no hace ataques super eficaces, al contrario te resta daño, pero sí que me ayudaba para poder cargar esa bola sombra más rápido, así que ahí sí que íbamos bastante bien. Él, como les dije, iba con sus tiranitas, él tenía 6 tiranitas fuleados con mordisco y triturar todos. Y ahí le alcancé a tirar una bola sombra más antes de que me mate ese Mewtus. Lo bueno era de que, miren, caí justo. Uy, no, no alcancé a tirarle en ese momento la bola sombra, pensé que sí. Pero miren, justo ya me mató a los 3. Estamos ya con los Gengar. Miren ese daño que me hizo con el ataque cargado. Y ahora esos daños, esas lonjotas que me estaba bajando, son con el ataque rápido. Con el psicocorte sí que me hace un montón más de daño. Me hace incluso más del doble de daño de lo que me hace con el ataque cargado. Ahí vamos, alcancé a tirarle una bola sombra antes de que muera ese primer Gengar. Pero ya me lo mató, no importa. Porque tenía ahí dos Gengar más todavía con lengüetazo y bola sombra. Como les digo, miren, ese ataque cargado no me bajaba nada. Pero me tiraba el ataque rápido y sí que me bajaba un montón. Me tiró ahí, por ejemplo, dos rapidez rápido. Dos rapidez rápido, qué bueno. Miren, me quedé ahí con una lonjita, pero me sirvió esa lonjita de vida para lanzarle esa última bola sombra. Que fue determinante en algún momento. Él ya estaba con su tercer Tiranitar apenas. Como les dije, le aguanta un montón los ataques a hacer los Tiranitar. Si tiene Tiranitar, que seguro lo tienen. Ahí métanle de arranque a la cabeza. Giratín de origen también va muy bien. Los Pokémon que tienen ataques de tipo siniestro. Como, por ejemplo, Tiranitar mismo. También Haundun. Tienen bastante bien. Ahí ya se me murió mi equipo. Pero vamos a entrar con el recambio que ya tenía. Mis seis Tiranitar listos también para meter y darle con todo. Lo bueno es que esos ataques cargados de Tiranitar los triturar sí que cargan bien, bien rápido. Con el mordisco y más el ataque que él me daba, me ayudaba a cargar más. Ese Tiranitar 98% Shiny. Tuve muchísima suerte aquella vez. Pero ahí le vamos. Saben que el Shiny igual no le suma daño, pero de todas maneras mola un montón verlos en acción. Estamos ahí con el tiempo que va muy bien. Pinta bastante bien. Ya está en rojo y no está más o menos en 90 segundos. Eso pinta bastante bien. Yo normalmente creo que sí se puede hacer una incursión con la punta cuando el tiempo está en 60 segundos y la barra ya está en rojo. Ahí estás con el tiempo a la justa. Pero acá teníamos 90 segundos y la barra ya estaba en rojo. Así que íbamos más o menos de sobra. Claro que los ataques de tipo fantasma le hacían, al menos con Mewtwo y con Gengar, le hacíamos igual, 160%. Pero el stat de ataque de Gengar y de Mewtwo eran mayores a los de Tiranitar. Entonces sí que le íbamos a hacer más daño. Por eso fue de que también si se dieron cuenta, no sé si lo notaron, cuando estaba la barra en amarillo. Ya estaba más o menos el tiempo en 160 segundos, 165 segundos por ahí. O sea, estábamos viendo el tiempo, nos sobraba tiempo. Ahora ya nos quedan 40 segundos y nos queda apenas un poco de barra por vencer todavía. Pero todavía tenemos a esos Tiranitar vivos. Él todavía tenía su ataque vivo, perdón. Él tenía ahí todavía su equipo vivo. No tuvo que salir y entrar con otro grupo de Tiranitar o siquiera revivirlos. Le aguantó muy bien todo el tiempo en los 5 minutos. Y ahí ya faltaba muy poquísimo, 18 segundos. Se me murió Tiranitar sin poder lanzarle los Tristural. Pero ahí ya sale de inmediato otro más. Miren, 11, 10 segundos. No sabíamos si lo íbamos a hacer, pero finalmente ahí cayó. Ustedes saben que a veces hay un bug que al final no te deja pegar. Pero de todas maneras cayó, amigo. Lo logramos. Hacer entre 2 sí que es posible. Pero las condiciones son que tengan Pokémon Fuleados. Como vieron, yo entré primero con Mewtwo, 3 Mewtwo y 3 Gengar. Y de ahí le metí... Uy, me quedé ahí sin internet. Bueno. Y de ahí le metí sus Tiranitar. Pero si es que me hubiera metido de repente con Tiranitar al inicio, sí que no la íbamos a hacer. Me han ayudado aquí. Y ha sido determinante que tenga esos ataques cargados de bola sombra con los 3 Mewtwo y los 3 Gengar. Porque si no, no íbamos a poder definitivamente. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que fueron determinantes para poder cumplir con este reto? Fueron de que éramos 2 niveles 40. Teníamos la amistad al máximo y teníamos los Pokémon Fuleados. Si es que él hubiera tenido de repente algún Pokémon Fantasma por ahí, también nos hubiera ayudado un montón. De repente lo hubiéramos logrado en menos tiempo. Pero, enhorabuena, tenía yo mis Pokémon ahí Fuleados con ataque cargado con la sombra. Y de esta manera concluimos el video, amigos. Reto cumplido. Hacer entre 2 en el primer día en que lo liberan. Esto ha sido genial porque no he visto... Normalmente yo cuando he intentado hacer un reto entre 2 con mi amigo el Dark. O sea, yo antes ya previamente había visto algunos otros videos. Cómo lo habían hecho, con qué Pokés habían entrado. En este acá ha sido a ciegas. Me he metido con lo que yo he creído que se iba a lograr y funcionó. Así que nos ha ido muy bien. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Y ya nos vemos en la siguiente aventura, amigos. Chau. Chau.